muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal vídeos de vuelta a van y ser gods of the new eden bueno estamos aquí otro día más de allá ganitas porque ahí es sólo le puede dar un ratito por la mañana y si no le di un ratito la primera hora de la mañana pero fue estamos aquí en sábado por la tarde voy a dar también otro ratito un par de horas así hasta la hora de cenar vale porque he tenido todo el día de partidos tres partidos de hoy gente dos infantiles y un señor madre mía esto lo está pagado bueno vamos a continuar y nos ponemos al día si estamos no estamos ya con la principal no porque no podíamos hicimos una secundaria que había salido nueva a jaco y luego bueno intentamos al primero antes de ser intentamos hacer una que no vamos a hacer porque no tenemos la habilidad para poder pasar que sería esta de aquí está de vínculos distendidos objetivos de actividad encuentra que no podemos pasar entonces no puedo hacerla necesitamos la despejar la lladera está hola elegido muy buenas que tal tiempo estamos sábado de partido sí 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 me levanta a las 7 de la mañana para ir a santa bola por la mañana luego termina vuelve a toda leche y partido a las 12 en cayosa y luego vete a comprar vete a sacar la perra vete a hacerte la comida a comer y luego vete otra vez al polideportivo porque juegas en casa también con la serie a las 5 de la tarde hasta ahora que hemos terminado y mañana tengo otro partido otro pie de alance de la mañana un partido como se ha adelantado de la semana que viene nada más tendré un partido pero está sobrevalorado cierto muy sobrevalorado tío bueno a ver vamos para acá decidimos de ir hacia la izquierda primero sí vale tenemos dos misiones principales que era la forger y go este forgerico o está vale o los arados y decidimos ir para la izquierda pero aquí hay una cosita que como estamos yendo para arriba pues vamos a explorar a ver qué cojones es a ver que nos encontramos por estas zonas me acabo de pillar otra gráfica nueva gente se me ha ido la pinza pero bueno a un favor wallapop pero con garantía y todo usada pero con sólo tres meses de uso unas 7800 x 3 gente para mejorar un poquito más el pc vale a ver vale porque he venido por donde por aquí pero aquí abajo porque hay varios caminos de aquí un jaleo ahí arriba aquí abajo por allá madre mía qué jaleo esto no esta zona no por aquí se ve que he vuelto no por aquí vuelvo bueno es que aquí hay como varias varios sitios que escalar vaya varios montículos cuántos me ha ahorrado pues no mucho la verdad a ver la compran 440 440 vale nueva porque me ha enseñado la factura mamá manda la factura y todo el chico el chico ha mandado la factura de culmote que le costó 550 hace tres meses y ahora está en ese precio está en el mismo precio 550 540 y que le costó 540 pero vale 550 por ahí nueva pero claro me cobran los gastos de vida son tres euros y algo pero te cobran 30 y pico de euros pero con un porcentaje de lo que de la venta vale no es como nivel que nivel te cobran al que lo vende no allí se lo cobran al que lo paga entonces me cobran un plus por la transacción segura porque para que igual a pop se haga cargo que yo hasta que no reciba yo el el paquete lo mire y tal el dinero no se le hasta sea hasta que no estoy yo conforme no no se le va a dar el dinero bueno vamos para que sea una compra totalmente segura pero bueno que es más por porcentaje un 7,5 por ciento o algo así cuanto menos dinero menos menos vas a pagar pero como vale caro pues me han salido el porcentaje de 30 ya bueno 477 me ha salido ya me ha ahorrado pues 73 euros 73 pavos y ahora pues voy a ver he puesto la mía a la venta en 280 a ver si la vendo ahí me costó 400 y poco cuando la compré hace año y cinco meses pero es que como han bajado tanto no la puedo vender más caras la puse a 300 pero no creo que la compren a 300 porque estoy viendo por ahí que la gente la vende entre 250 y 200 60 pero vamos que si la vendo si la vendo con esta con la que estoy jugando pues al final son 200 euros que me va a costar la nueva y es mejor que esta mucho más está diseñada incluso para 4k tío donde me estoy metiendo loco creo que por aquí es el camino tío sí media vuelta estos caminos un poquito confusos o sea que en cuanto a la venda pues eso me habrá salido la compra en 200 pavos los 200 pavos y y con garantía ya que está bien algo que le queda tiene tres meses de uso me queda un año y nueve meses cualquier cosa la puedo cambiar si se estropea está bien es que así con esa gráfica aparte que es más potente es de nueva generación y encima el rey no es no se envidia para el ray tracing pero sí que vamos a tener vamos a poder ver en algunos juegos mejoría con ray tracing y todo eso esto que era un nido no es aquí donde está donde he puesto esto si no había puesto la cosa esta gente vamos a poner un papel hasta que llegue no lo paga más daño cuando antea tiene pocos puntos espirituales no vale, pues pégale ahí, 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 dale, 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 dale no sé por qué me he curado no sé por qué me he curado gente la costumbre de darle al botón ahí vale, pega ya no pegues lo ideal sería pegarle un par de hostias y ahora cambiar y meter fuerte porque así voy a meter mucho más no hago nada de daño a éste no hago nada de daño a éste a buen día no te voy? no te voy? no has no me he curado no te voy Sigo ven no lo no en camino en qué edad en qué edad a este vale, un elite derrotado perfecto, germa de elite ¿cómo estás viendo el juego? aparte con los ojos, muy bien está muy entretenido si te gusta jugar pausado si buscas un juego de acción, acción, acción este no es tu juego pero el combate tampoco es que sea la polla pero está bien bueno y aconsejo jugarlo a la máxima dificultad porque si no, yo creo que esto es normal eso sería un paseo, ahora mismo pero si te gusta explorar y luego aparte también la historia y hablar con personajes y tal está muy entretenido las misiones ejecutarias están muy bien está muy bien porque tienen su historia son como casos que hay que resolver entonces eso está guay vale, esto ya lo hemos hecho ya lo hice ya está por aquí si claro, esa parte esto era niebla o algo eso puede ser que no estoy para un doom yo sin más de ir tranquilo que no estoy para un doom esto es para ir de chill tío esto es para ir de chill tranquilito tienen los combates justitos entretenidos te exigen bien el saber combinar con antea con reta las habilidades equiparte bien está bien la verdad creo que es por allá y por aquí donde vamos este camino es el de vuelta es el camino más lioso es que como lo dejé ya no me acordaba ni por dónde he venido vale, pero por aquí también puedo explorar esta parte de aquí es que no sé si va a ser por arriba no sé si va a poder ir por allá arriba me da a mí que por arriba no se va a poder ir me da a mí que va a ser por aquí abajo vale, por aquí hay algo ah, es un salto esto vale, el salto está arriba vale es un salto es por aquí vale, y saltamos ¿dónde tío? ¿allá? vale, pero voy a ver si ahí hay algún objeto o algo antes de saltar que no me lo deje y ya volvemos si, estará cortado aquí y te dejará justo en mitad ¿no? hoy estoy con el tren simulator ¿en serio? vale, pero por aquí no se puede saltar el salto está hecho de ahí para acá vale, ya está aquí no hay nada nos vamos uy, qué bien nada más empezar vale, vale vale me tengo que acordar que el destierro quita más daño al que tenga la vida entera a los que tengan salud completa por eso lo que a este mira uno de los tesoros que íbamos buscando antes piedra de bruja más uno 108 cual hemos hecho este este estamos haciendo los tesoriños me queda este si este me queda a lo mejor está en el otro lado el de abajo en la parte de abajo entonces cuánto tengo a ver nada pide de bruja no me ha dado de estos tú y 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 no se activa esto coño se me ha activado la runa donde es aquí donde es tío ah vale que es esto es el salto que hemos hecho ¿no? sí vale voy a subir por ahí por aquí ya no se puede ir también puedo vender la otra gráfica la que estoy usando en el en el ordenador del streaming es una 6600 pero esa la tengo que vender en 180 200 esa ya sí que no tiene garantía no tiene nada la mía todavía tiene garantía lo digo si alguien está interesado se la vendo en 280 300 pavos le queda medio año de garantía todavía así no ya no Ah, pero Matt Me ha dado la misión por completada Tío, gente Entonces sí que tenemos que elegir Aislamiento, llegan las montañas Tío, yo quiero hacer los dos sitios, tío Claro, ahora esto es otra misión Entonces lo de abajo, ¿ahora qué? ¿Es simplemente exploración? Pues sí Pero no sé Porque Yo pensaba que tenía que hacer los dos sitios No lo sé Bueno, luego vamos para abajo y ya está Y me hago el otro camino también Y ya estaría Yo lo que quiero, tío Es avanzar la historia para que me den lo de la hiedra, tío Porque está todo el mapa lleno de hiedras de esas, tío Estoy oyendo Vale, he roto una cuerda No, no, no No, no, no ahora tenemos un salto aquí no me digas no me aguanta vale pero he roto ya aquí una parte habrá que subir arriba del todo el de aquí parece que no se ve ¿no? he roto una cuerda aquí pero habrá que tirar para acá hay que dar toda la vuelta ah mira lo pone ahí, desenreda las cuerdas gente, uno de tres me pasa por no leer me pasa por no leer aquí solo está bien está bien si pego bueno, luego tendremos que bajar de aquí voy a otro sitio distinto ya no sé ni dónde saltar se pone, ¿no? pobre hombre, le ha caído la viga ahí no, no. No es una buena manera de die. No es una buena manera de die, ¿no? No es una buena manera de die. Y creo que estoy viendo en la otra allí. No me vale ahí, ¿no? Haría bien, ¿no? Pero es esa, ¿no? Lo que pasa es que... Oye, pues debería dejarme darle desde aquí, ¿eh? Sería lo suyo, ¿eh? Pero no se pone en rojo. No, no, no. Hay que subir. Puedo bajar. Hostia, si bajo no subo, creo, ¿eh? Espérate. Otro salto más por aquí. Abajo, ahí abajo. Vale. Uy, qué jaleo. Ah, ¿dónde estoy ahora, tío? Vale, estoy en el sitio de antes. Esto es para volver luego. A ver, tengo que volver a hacer esto otra vez. Voy a tocar con ese salto. No, no, no. ¡Suscríbete! Vale. Hostia, he estado vuelto al principio, gente. Me falta una cuerda, tío. Me falta una cuerda, tío. Esto es lo que hemos tirado desde arriba. Este creo que no lo he hecho. Pues, eh, míralo. Este es el que me falta, ¿no? Sí, estoy más alto. Ahí está. Ahora solo queda bajar. El ascensor va hasta allá arriba del todo. No, subir no. Tengo que bajar. No, no. 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 Ya estamos Aparcado A ver Una pulserita Daño espectral 16 y persistencia Vale, esta tiene fuerza de vitalidad así que no la voy a cambiar El ataque con poñetazo aumenta en el 50% Pero el coste en puntos es prioritario del ataque con poñetazo aumenta en el 50% Bueno Tierra nevada Pobre A Newton Conocí a Newton Isaac Newton Newton era el de la gravedad, ¿no? El de la manzana, ¿no? Isaac Newton Ante, plisón Plisón No, ya empezamos gente, primero, el primero del día Vale Ahora más que el juego graba corriendo, si no Si no, le pegaré una pata al juego Hay que dar buen día Va por días esto, ¿eh? Esto va por días, tío Yo no sé si reiniciar el ordenador o algo Es que hay días que no me hace nada Absolutamente nada, tío No sé Por donde le da, tío Y suele hacérmelo cuando corro, tío No sé si es que hay aquí un error ahí en Unreal Engine 5 o algo Yo que sé Como se ha abierto mapa ahí, ¿eh? Vale, tenemos que llegar aquí Mira, la hoguera está, tomas por culo Vale, por aquí se puede ir por este lado y por aquí Voy por aquí primero, a ver Y luego también podemos ir para la izquierda Ah, por aquí no podemos pasar Esto está hecho para tirar una cuerda desde ahí Vale Cuidado, eh Nivel 12, eh A ver A ver Bien Bien Bueno Bueno Envento de huesotero y pelajes Vale, tengo un caminito por aquí Joder Esto es un poco Pero no me voy a meter Ah, no, que he dado la vuelta al final, coño Vale, vale, vale Pues hay que ir por la derecha, ¿no? Aquí no hay nada una plantita no se ve mucho por aquí hay que quitar la niebla se ve ahí como como el aire que está viniendo para acá como la onda de la voz ah mira estamos cerca de un tesoro gente hostia de puta madre el socio vale los tesoros se ven en el suelo una calavera y una equis de palos aquí está no se ni cual es pero bueno último acertijo del escondite misterioso encuentra mi media naranja y sabrás cómo encontrarme en mis tierras el agua es fresca pero nadie la bebe es el color o tal vez el olor el agua es fresca o sea fría pero nadie la bebe algo así del hielo encuentra mi media naranja y sabrás cómo encontrarme es que este es uno que se va actualizando gente esto era este no sé no me acuerdo espera está aquí condite misterioso el 1 que es este y el 2 el primero tiempo lo que pasa es estar congelado arrugada bueno a ver no me voy a molestar para comerme la cabeza ahora mismo si lo encontramos bien de momento vale tío tenemos que buscar lo de disipar la niebla creo que lo estoy escuchando el ruedecito ese que suena como a hielo claro es esto déjate no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se ha actualizado esto porque antes me marcaba aquí se ha ido para acá ahora será esta cabañita o este jericó este pero es que la el viaje rápido está arriba ahora aquí está este punto de interés pero por aquí no puedo pasar pelaje más 6 cuidado en serio un cosechador confuso cuidado que poquito te quito amigo no sabes físico espectral cabrón cuida que me tira cuervos fantasmales y 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 hay modo foto licor esencial 155, 120, 135 11, 11, 34 sabiduría, aire, persistencia pierdo fuerza con esto vitalidad bueno, pero luego podemos compensar con o no es que pierda fuerza que es lo que menos este con fuerza la salud lo podemos compensar con la resistencia física pero a la vitalidad da igual porque no tampoco es esto me estaba dando salud, no me acordaba 5% por ataque cargado golpear un enemigo con el tercer ataque con puñetazo, restaurar 6 puntos espirituales bueno, no está mal tampoco me voy a poner gente porque recupero más salud ya está bueno no sé qué hacer es que este mejorado me va a gustar más este me quedo con el que tengo de momento me mola un nido, ¿no? ¿dónde estamos? vale, es esto el nido ok y luego ya a la misión y por aquí ¿eso es un teleférico? ¿qué cojones es esto, tío? ¿un telesilla de esos? puede ser, ¿no? esto de aquí a aquí para ir aquí y luego te metes por aquí y de aquí iremos de aquí hasta aquí seguramente calculo yo uy, cuidado, ¿eh? que este pide ojo que pedía bastante ojo que pedía bastante o sea otros recursos de los que tenemos pocos más daño de salto ah, vale, vale el salto es esto vale, esto oh, de macho ¿está matado? bueno, ahora está con el cosa esto, ¿no? vale 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 el boss fuera ah hijo de puta me la ha cortado joder con el de atrás 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 he hecho joder con el de atrás un teleférico no he venido de ahí por ahí porque veo varios caminos y digo me voy a confundir en este lado hemos estado a la derecha hemos estado y en la izquierda y retorno y retorno a la sexta no he venido de aquí ¿Dónde está el lugar? Me siento algo cerca. Ah, no, no, no. Pensaba que tiraba el carle. La cuerda, espérate. ¿Dónde está, tío? ¿O está todo lleno de nieve? No me ve nada, tío. ¿Está adentro, no? Sí, está adentro. Ah, bueno, la misión es allí delante. Se va actualizando conforme vas avanzando. Vale, eso será para usar el telesilla este. Hola, Patrick, ¿qué pasa? Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Patrick Barrajar Conat, bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Hola. Vale, he visto antes, a lo lejos, algo, ¿no? Espérate. Eso. Esto ahí. Hay que subir ahí. Habrá que subir el montacarra para coger el telesilla, supongo. ¿Qué? ¿O no? No, no sé. Espérate. Esto es para tirar la cuerdecita. Ah, y esto es para volver. Sí. Este juego no, sí. Salió la semana pasada. No, la semana pasada. Esta semana. ¿Qué día salió este juego? No. 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 Salió el... ¿Qué día? ¿Soy? Sábado. ¿Qué día salió, tío? Espérate. Me he quedado ahí con él. Tengo que comenzar a hacer este también. Nunca he hecho directo. Nunca. Pues nunca es tarde, va a empezar. Sí, pero bueno. A ver. Y... Lo quieres hacer... Toma. Yo de ti, un consejo es tomármelo con calma. En plan hobby, tal. Porque ahora mismo la demanda de... De streamers, de gameplays, pues como que... Está muy solicitada. Ahora la gente solo quiere cosas nuevas, tío. En un segundito. Salió el día 12. O sea, hace cinco días. Pues vaya, te lo llamo. En cinco días ya. A ver. El 12. El lunes salió. Y bueno, en principio salió el martes, pero se adelantó a lunes. Porque yo el lunes ya lo pude probar. Hostia, ¿qué tengo yo aquí instalado yo? ¿En Microsoft Teams? ¿En serio? En otro ordenador, gente. What the fuck? Esperate, esperate. Esto, esto. Fuera, fuera, fuera. Aquí está. He dicho. Antes de Microsoft Teams. ¿Qué cojones? Pues las actualizaciones de Windows que la actualiza y se ponen... Y luego se pone todo, ¿sabes? ¿Podrías enseñarme con los configurados? Es que, ups, ups. No. No te lo voy a enseñar porque... Es que hay muchos factores. Hay muchos. Eso es mejor que te veas un tutorial por internet. Depende... Es que pone que salió el 13, pero es que al final salió el 12. Porque lo adelantaron un día. ¿Por qué? Por la tarde al final. El lunes. La configuración de OS me cuesta. Es que le cuesta a todo el mundo. Vamos a ver. Depende también el... El procesador que tengas. Y la gráfica que tengas. Y si vas a hacerlo todo desde un ordenador. Si vas a grabar. Si vas a streamear. Si solo vas a hacer una de las dos cosas. O la dos a la vez. Es que hay muchos factores. Yo te puedo aconsejar. Depende de lo que quieras hacer. Tú me dices. Y yo te puedo dar un... Te puedo orientar a algo. Pero de primera vez no te... Es una tontería que te enseñe yo mi OBS. Porque no... No. El bitrate para procesador no influye. No sabe. Vale. Tienes un ordenador decente. Bastante bueno. Va a jugar a 1080. Incluso a 1440. Algún ojo. No. Espérate. Porque si no no me entero. Tío. De lo que me ha hablado. Porque no sé por qué ponen allí... Respuestas con tiempo. Cojones. Bueno. Ya está. 32 GB de RAM también tengo yo. Ah, 2400. Son bajitas. DDR4 o DDR3? A ver. No. Pero... A ver. Son bajitas de... De velocidad. Pero... Tieniendo 32 GB de RAM te va a sobrar. No... Yo no... La RAM no la tocaría. DDR3. Ah, entonces ya. Claro. Ah, pero es que para eso vas a tener que cambiar la placa seguramente. A lo mejor tu placa no acepta DDR4. A mí me pasó eso. Yo estaba estancado en DDR3. Y tuve que pasar a DDR4. Eso... Bueno. Eso sería una opción. Pero bueno. Que no te va a influir mucho eso... A lo OBS. Con eso deberías de streamear con el códec de NVIDIA. Cosa que no te puedo aconsejar. Porque yo no lo he usado nunca porque no tenía NVIDIA. ¿Vale? ¿Mejoría? Pues no sé. Hace tiempo ya que lo cambié. Todo. No sé. Pero es que no te mejoría porque mejoré el ordenador en sí. Completamente. Párate que me hizo un ordenador de cero. O sea que mejorar mejoró. Pero claro. Es que claro. Cambié la gráfica. Cambié el procesador. Claro. Ahora me acabo de comprar una gráfica nueva. Para traerla esta semana. Y esta la vendo. Tengo la 6700 XT de AMD. Y me he comprado de segunda mano pero con solo 3 meses. Que tiene toda la garantía todavía. La 7800 XT. Y el procesador mío es del de la gama del tuyo. O sea de los 3000. El mío es el recen 7. 3.800 XT. Que para eso es para streamear mejor. También. Eso sí. Cuanto más procesador para streaming es mejor. Eso sí. Pero bueno que con un 3600 va a asegurado. Para streamear. A parte. Como supuestamente vas a usar el códec NVIDIA. Que ahora está muy pero que muy bien. Está muy bien optimizado. Ahora el códec NVIDIA. Para hacer streaming. O para grabar incluso. Y lo haces todo prácticamente por la gráfica. Por el procesador. El procesador te va a tirar. Te va a pedir recursos y a la hora del streaming. Pero. Como casi todo lo va a hacer por la gráfica. Entonces no vas a tener mucho problema. Aparte que el 3600 es bastante decente y bueno. La 7800 es la que equivale de NVIDIA. Pues esta estoy mirando yo la XT. O sea una 4070 Ti. 4070 entre las dos. No llegará una 4080. No llega. Pero entre una 4070. 4070 Ti. Depende. O sea. Es como una Ti. 4070 Ti. Pero. O sea. La supera seguro. En potencia adulta la supera. Lo que pasa es que las de NVIDIA son mejores en Ray Tracing. Eso sí que no tiene. No podemos. Ahí no podemos competir. Desde que llega NVIDIA me asombra la falta de conocimiento sobre el área. Pareciera que para los colonos la historia del lugar comenzó cuando llegaron. No me sorprende que se sientan perdidos cuando se enfrentan a nacimientos inesperados. Ya que no pueden recurrir las historias que cada generación le transmite a la siguiente. Pero estamos lejos de haber sido los primeros habitantes de estas tierras salvajes. Por lo tanto pretendo juntar en estas humildes páginas los fragmentos de este pasado oculto. Gracias a los pocos nativos y ancianos que confían en mí. Por ejemplo parece que las epidemias repentinas han golpeado a este hermoso valle regularmente. Según investigación las tribus de la bahía acordaron hace mucho tiempo que debían evitarlo. Ya que los cazadores y las personas que se quedaban cerca durante mucho tiempo sin enfermarse. O peor. Llevaban enfermedades a los asentamientos. Según sus tradiciones hay un lugar escondido y prohibido en el centro del valle. Abotado la boca enferma o la boca apestada. Esto es sumamente fascinante. Quizás pueda explicar por qué fracasaron los asentamientos anteriores. Creo que hay más que solo cuentos en estas advertencias. Se trata de la observación atenta de eventos históricos que se repiten y luego se convierten en historias. Tal como lo hacemos en el viejo mundo. Según la única persona nativa de New Den, este acuerdo de mantenerse lejos del valle sucedió aproximadamente cuando los primeros blancos desembarcaron en la isla de Roanoke. Alrededor de 1585, ¿eso significa que no vivió nadie aquí por más de un siglo? Debo buscar más información sobre esto y sobre las comunidades pasadas en el área. Estoy segura de que a mis estudiantes les encantará saber más. Débora. Comenius, maestra de New Den en agosto de 1685. Débora, gente. ¿Esta es la Débora? ¿De Kate? Bueno, se llama igual. No le hago las preguntas, pero soy un negado. No, tranquilo. Y al final, eso es probar y probar y probar. Eso te pone el color de un día... Venga, voy a hacer el streaming. Pongo a probar. A ver qué tal va así. Tal, no sé qué. Ya está. Pero bueno, a ver. Si lo vas a hacer en Twitch. Te recomiendo que pongas el bitrate en 3. Para 1080-60 ponen 6.000. Con el código de Nvidia yo creo que es suficiente. Pero puedes poner 8.000. Yo pongo 8.000. 8.000 es el máximo. Si tienes una buena línea. O sea, sobra. Sobra porque no hace falta mucho. Si quieres ya tirarle en YouTube y retransmitir a 4K y todo eso. Pues ya tienes que meter un bitrate de 50.000 o 30.000. Yo lo que pasa es que también streameo con dos PCs. Entonces es diferente. Vale. Uno de los... Ah, mira. El explorador, gente. Hostia. Si hemos cogido un explorador aquí. Yo pensaba que se cogían cerca de la zona del cofre en cuestión. Espérate que no sé dónde voy. Vale. Vamos a pasar a la siguiente zona. Se supone que habrá que ir aquí porque... Esto te lleva aquí, ¿no? Así que vamos a explorar esta parte de aquí. Puerto Ejérico... Para allá. Se supone que es esto, ¿no? Hola. ¿Es una misión, gente? Bueno, vamos. Vamos a dar la vacuna. Amores difuntos. Cuidado. Mira, ahí está el... ¿Es ahí? Que no sé ni dónde estoy, gente. Sí, sí, es ahí, sí. Lo del... Campamento, tío. Vale, es que tengo marcado esto, pero está en el otro lado. Ah, voy a quitarlo porque si no me voy a liar. Meca, meca, meca. Lo máximo de Twitch recomendado es 6.000. Pero, a ver... Si pones 8.000, a ti te va a salir la barrita en rojo. Pero al espectador le va a salir en 1080-60. Sin embargo, si superas la barrera de los 8.000... No te va a dejar... El espectador solo va a haber 720. Rebeca Hargrave. Lo digo porque yo he hecho streaming simultáneo. Rebeca Hargrave. Y ponía mejor a 30.000 de V3. Y claro, en YouTube sí que se veía con el 30.000 de V3 a 2K. Pero el de Twitch se quedaba en 720. El máximo que puedes poner es 8.000. Esperamos que con el código que sea de NVIDIA, si lo usas ese, el streaming se ve bien. Yo he visto gente que lo hace con eso. A 6.000. Y se ve muy bien. Hay un salto, ¿no? Eso está dibujado ahí, ¿no? Sí, es un salto esto. Ya lo... Vale, no habíamos visto aquí el a lo lejos. Espérate. He visto esto. Espérate, que me estoy perdiendo ahora. Oye, que era una trappa. Maldita. Meca, meca. Meca. Meca, meca. Happy. Stay down. Stop that Spectre before it possesses the corpse. This isn't over yet. Joder, cabrón Joder, cabrón Pues sí, la verdad que sí, haría bien Tengo que descansar, pero ¿dónde está la hoguera? ¿No la veo? ¿O estoy ciego? ¿Aquí? ¿No la veía tú? Vale, pero ¿cómo llegamos hasta lo del fantasma, tío? ¿Cómo subimos a esa parte de ahí? Vale, vale Hostia, con el lino de los huevos, tío Va, esta la puedo mejorar, pero pierdo la fuerza ¿Mucho? 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 Hay que ver si directamente te pones 360 y luego lo tienes que poner tú solo a 1080 Sí, pero eso es por tu conexión O por como tienes con fuera tú el reproductor Eso lo cambias Puedes poner automáticamente Automático y Debería poner el máximo Eso ya no es problema del streamer ¿Qué tengo por aquí para mejorar? Ah, vale El amuleto este se puede mejorar, gente Bueno, sí No me voy a mejorar porque tengo bastante Ponemos todo un poquito Ah, mira Puedo mejorar esto también Un poquito Y plata Y ese también se puede, gente Comprad un poquito de plata Ya está Hostia, pues voy a ir Curado Que si voy Venir a tu si voy Vamos a comprar plata Vamos a comprar platita A ver, espérate Porque estamos lejísimos La plata La plata Es aquí Ha salido otra misión más aquí, tío Actividad disponible Madre mía Están saliendo sin parar, eh Aquí en el campamento este, tú Me hacen algo y encantado de conocerte Igualmente, Patrick Un placer tenerte aquí Gracias por pasarte Vale Esto se supone que tenían plata A ver Me falta un comerciante, ¿no? Solo veo uno aquí en el mapa A lo mejor la misión No, tío, otra vez Madre mía Otra vez, gente Bueno Esto es cuando toca Bueno, hay días que Gracias y otros que no Bueno Hoy me ha tocado los crashes Menos mal que el juego Carga súper rápido, tío Y puedes pasar todas las pantallas Estas de mierda Te dirás ahí un año Y la carga del juego Es también rápida A ver, donde Donde siempre me la he hecho mucho Es aquí Eso sí que es verdad Aquí Donde más maca es el juego Es aquí Vale, este no sé Si tenía Algo Vale, este no Este solo tenía El cuero Y el pelaje Vale, vamos a vender cuero Ah ¿Dónde está la otra, tío? Y la otra ¿Dónde está, gente? ¿Se ha ido? Gente, no está ¿Será esta? Sí, porque esto es la herrería Seguramente Sí, sí Está debajo De la misión El simbolito Del comerciante De la bolsa Esta es de la mejor historia Que tiene el juego Tío, macho La tía Tía esta Y el herrero Ah, mía, pues justo ahí Donde hemos ido Donde estamos yendo A Forgerico Puede que encuentres algo allí Vale, pues sí Vale, pero cuál es la misión A ver, hay que traerle hierro para vendérselo Vale, hemos dicho de comprarle plata Vale, tiene plata Se la compro toda Ya está No, me falta plata Vale, a esta le puedo vender el cuero Vamos a venderle un poquito de cuero Así ya hemos recuperado lo perdido Vale De esto creo que me hace falta El folio de este también me va a vender un montón Gracias por tu tiempo, Mrs. Eaton Gracias por tu interés, Mr. McGrath Escasez de hierro es esta Vale, y qué tienes que hacer con la misión Encontra hierro de calidad para Nelly O sea que hay que ir a la fuente Jerico Y una vez que tengamos el hierro Pues volver No queda otra Vale, pues Nos vamos ya Aquí, sí Claro De momento no puedo hacer Vale, este es el fantasma Y la otra Ah, está aquí O sea, el fuerte está aquí arriba Madre mía La tomas por culo Loco Joder Vamos a ver Aquí más fila Musgo de acérico Mira, poliporo sí que me hacía falta, sí Y un poquito de perag Bueno, limos Me ha faltado un montón de limos Es que total, metal Con creación horrible Y limos No tenemos limos Lino Este es el que podemos mejorar ahora El musgo de acérico Musgo de acérico No tenemos No tenemos, ¿no? Aquí Para comprar Esto se lo voy a comprar El agarico este también Esto tengo 249, gente Voy a venderle, ¿no? Un montón No demasiado Manetita Tenemos poquita Uf A ver Voy a comprarle un poquito Cuatro Catorce Diez Vale Velas de la orilla Tenemos un poquita No creo que me piden Pero bueno Vamos a comprar alguna Por tener de todo un poquito, tío Vale Thank you for your time, Mrs. Eaton Thank you for your interest, Mr. McRath Lo Frodo Shisse Lo capabilities Antes Lo 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 logro desbloqueado una herramienta perfecta mejora un objeto al rango 7 reliquia yeah ah ¡Ah! ¡Oh! ¡Menta ahí sí! ¡Vadí! Vale, ¿y cómo llegaré allá arriba, tío? Ahí no hay camino. ¿Ahora qué habrá que hacer? Esto no es el fuerte. Pensaba que era el fuerte al verlo de lejos, pero esto es una cascada. Vale, el speed está ahí arriba. A ver cómo llegamos a la parte de arriba. Pues por aquí, no. Por aquí también hay para bajar. Ahora tenemos que ver cómo subir. No sabemos cómo. Ah, vale, aquí había un salto. ¡Hostia! Vale, pero el salto este es un poco raro, ¿no? ¿Dónde se forma el salto aquí, tío? Ah, es allí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde es subido, tío? No estaba aquí el fantasma? Ah, está ahí. No te vayas, ¿eh? ¡Huy! La madre que la parió. Estás pesadita, ¿eh? De quieta. No te vayas, ¿no? No te vayas, no. No te vayas, no. No te vayas, no. no te escapes voy a tirar aquí la cuerdecita la cuerdecita otra vez coño tío nivel 15 tú vamos o qué es la de la tumba sí pues what wolves who are you exactly amante a duarte mrs red mcwraith we're banishers do you know what that means banishers that means you can speak to the living on behalf of the dead that's part of it yes why do you have someone in mind Ferdinando Miller my Fardy Vale, a ver, ¿cómo moriste? Ese guayalón ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? El Tarkov Vaya vicio, lleváis ahí con el Tarkov Bueno, si algún día me lo pillo ya sé con quién jugar Ah, porque esos juegos para jugarlos con gente, si no yo me aburro ¿Cómo lo conociste? Qué bonito Estos días lo mismo, me hago un directo de 12 horas ampliado o algo Gente, ya sabéis, pasad por el canal de Guayalón a echarle un vistacito A ver, que no me entera muy bien porque estaba mirando el chat ¿Cómo moriste? Bueno, le dio algo Ah, no, no, pero le dio algo como para calmarla, él Y murió O sea, a lo mejor en una enfermedad o algo y él No sé, le dio algo para matarla suavemente ¿Dónde podemos encontrar? Ahí, ahí, haciendo el trabajo ahí de... Grande Sí, tío, es que se vuelan mucho El otro día me metí Lo he hecho un montón de veces, eh Pero no paran de venir bots, tío Ya es que me canso ¿Por qué no vas con él? Si tú sabes dónde está, ¿por qué no solo ir ahí? He intentado Vale Pero en hace poco, el otro día, habían dos o tres solos espectadores Y había cinco, por lo menos Cinco Vale Encuentra la tienda de Ferdinando Miller A ver A ver A ver cómo llegamos a hallar ribotas, tío Ah, no, ahí está ya, ¿no? Pero dentro, ¿cómo llegamos a la parte de dentro? Era un camino de vueltas Ah, no, habrá que tirar para acá Claro Esto será fuerte, Jerico, será esto, gente Ahí está todo Todo metido Todo mezclado De contraria principal No sé qué Bueno, aquí hay de todo, eh El monte prisión este, tío Hostia, este juego para hacer es el cien por cien Cuidado, eh Cuidadito, eh La programación aquí está muy bien cuidada, eh Vale, vamos a ver si llegamos al sitio este antes de ir para arriba Así podemos llegar de algún modo Eso es el salto Con los lobitos, eh Toma, cabrón No, 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 no No, 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 no 27 experiencias que poquito dan por aquí paso y vamos rodeando algo anda mal estás ocultando algo ella dijo que nunca la visitaba ahí hay que todo encerrado ahí pasa algo yo creo que la visito por remordimiento no sé, pero es que es raro porque si la mató se sentirá luego culpable iría a ver a la tumba algo pasó ahí es muy raro porque se puso enferma y luego le dio algo se supone que es por aquí pero es que me está marcando me está marcando aquí vale, este lleva a este lado de aquí vale, vamos a hacer primero esto será un nido algo esto seguro ah no mira es una un aumento de atributos esto no o de vitalidad o lo que sea vale si lo toca Antea será para ellas 10 puntos espirituales vale vale pues ahora marcamos este nos queda la vuelta anda mera lo que me he encontrado aquí explorador hostia explorador ya lo tenemos creo eran 3 pero es que a lo mejor el explorador vale para para varias zonas a lo mejor para varios cofres puede ser o no sé si son cada nombre es para un cofre distinto o no sé cómo va vale este será para este y luego aquí he visto una subida lo mejor es para llegar aquí mira es que aquí hay un cofre estos se van a levantar luego seguro bueno seguro antes se han levantado atacas o qué tío te quiero hacerte un parry hombre hostia como lo haces a mí jejeje no hago daño vamos vamos cuidado con él está a nivel 16 el aura esa roja tío hostia tú estás cargando la arma mamón hijo de puta cabrón cabrón no tropea nada cabrón a ver qué pide este explorador explorador ah pues no es el mismo explorador yo tenía uno de estos no o sea no será otro distinto a ver no tenía yo explorador de esos esto que es ah el rastreador claro ves cada uno tiene su nombre he visto ahí las maderitas esas que a la piruta claro este lleva de falda y este lleva aquí de poncho es el explorador dos y este solo tengo uno y estos de centinela uno vale y aquí hay uno este es un escondite que hay que pillar el del puente este tiene que ser fuente ejércico seguro bueno poco a poco poco a poco no sé qué estoy haciendo si no puedo hacer falta uno a ver si lo pillamos por aquí por esta zona a mí lo que el más resulta extraño es el del explorador no el del rastrador este es el explorador ¿no? que no me recorrí toda la zona y solo encontré uno normalmente suele estar cerca bueno menos el centinela ese el centinela creo que estaba todo uno en cada punta hostia un viaje de estos astrales de estos tú ah entonces vale estas cosas son brechas gente de este color amarillo me da miedo darle pone cuerda ¿no? ahora sí pone cuerda pone cuerda vas a entrar en un área afectada por un orientador de fantasmas que previene que se manifiesten los fantasmas mientras estás en esta área no puedes cambiar de personaje a Antea para usar sus habilidades encuentro un orientador de fantasmas es como un Dark Souls cuando te sale un negromante de eso ¿no? que los esqueletos reviven pues algo así ¿no? hay que encontrarlo así no puedo vale lo primero que me han dicho lo primero que hago así idiota vale vamos a hacer esto primero es que no es esta zona donde cojones llevar el fragmento de hueso etéreos a poquitos intensidad 1 significa que es lo más bajo que hay ¿no? yo tenía el azote infinito ese lo teníamos a intensidad 10-11 vale esto simplemente era avanzar avanzar y al final teníamos el combate esto lo menos que te dan esencia de esa o limos o no sé bueno para crafteo guapo recursos chulos bajas al mismo sitio ¿no? bueno aquí no hace falta que busquemos mucho porque no hay absolutamente nada por lo menos en el sitio el primero que hicimos no había nada me refiero que no hay nada de cofre ni cosas más daño cuando antea tiene pocos puntos espirituales tienen demasiados vale ya le doy voy a curarme que no me curo antes la ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Qué grande! ¿Y este pavo? ¡Me cago en 10! ¿Pero cuánta gente hay aquí? Vale, esto tiene que ser el... La horda definitiva del sitio, quiero decir Cuidado, mierda Joder Hace mucho daño, ¿eh? El ripple, ¿no? A los puntos débiles este Joder, macho, no me deja pegarle Ah, pues no, 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 no era el esto final, ¿eh? No Va a ser que no Era simplemente una hordita, de nada Aquí tiene que haber otra, seguro, vale Más daño cuando antea tiene pocos puntos espirituales, también Vale Hostia, cuidado, ¿eh? Pues menos va que la intensidad uno esto, gente Me cago en 10 Hay que matar a esos hijos de puta de ahí, tío No van a dar mucho por culo A ver Uh, golpe cargado a este Una vez, pero más daño En general Porque yo tengo los puntos de antea aquí Claro Ahora mismo Sí, ¿no? Ya no me deja darle, tú ¿Se ha repuesto la vida este? Pues lo flipa yo Hostia, es que no llego, bobón Es para desmoverte, tías Mira luego, no llego, gente Se mueve mucho Aquí Guapetón Ah, mira, tú Joder Ay sabes Tengo tirada Eso La Ya 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 Más Mi Tío, pero hago yo más daño, ¿eh? No él No ella Claro, mira qué daño que le hago, tío Me lo he reventado, tú ¿En qué edad? Joder Hay un salto Por aquí puedo saltar Vale, tengo dos saltos distintos Gente Uno abajo Ahí abajo Y otro allí, tío Aquí no hay mapa, tío Hostia, esta brecha Cuidado, ¿eh? Para este será para ir hasta Hostia, esto está larga, ¿eh? Esta no tiene salida, gente ¿Ahí hay algo? Vamos a coger primero esta, ¿eh? Luego vamos para la otra, ¿no? ¿O qué? No, this isn't good Ay, ¿cómo? What the fuck Anda, dice, este no es bueno, gente Vale, por aquí podemos ir Joder Joder Escucha ya hay rubitos raros ¿Puedo guardar aquí en esta zona, gente? No Vale, es ahí Eso es Esto es el final de la zona ¿Le podías pegar directamente a esta, gente? No, hay que romper los pilares primero Vale Madre mía, me revienta, ¿no tú? ¿Cuánta peña que hay aquí? Tío, ya, ¿eh? ¿Por qué no le hago daño a este ahora? ¿Hola? Porque tengo mucho daño espiritual ahora, ¿no? Ya no le hago daño, ¿tú? Hostia, que no le hago nada, tío Qué chiste Vale Vale Vale, deja la antea con poco daño A ver, espérate Vale, vale Ahora Ahora pegamos, vale Ahora es cuando pego, vale Ahora sí Vale, pero no recargue, no recargue Si tenemos que gastar antea Porque si no gastamos antea Ah, pero no toda Si la gasto toda no hago nada O sí Sí, sí, sí Aunque no tengas puntos, da igual Vale ¿Dónde está el otro pila? Busco pilares Allá, los pilares Si no Vale Vale Maldito seas Maldito seas Joder, tío Joder, tío Se mueve más con los precios El cabrón este Joder, macho Me va a matar No, tío Joder, macho Sí, mal, eh Muy mal, eh Serio? Buenísima esa, tío Más tres A todos los atributos Más tres ¿Qué me han dado? Ya no lo he visto Me han dado algo No sé lo que me han dado ¿Qué me han dado, tío? A esto, ¿no? Me habrán dado esto, ¿no? Espina del vacío Espina del vacío Este, pero más tres A todos los atributos ¿Dónde puedo ver Las estadísticas? Aquí Vale, al inventario Está muy OP ¿Dónde me han dejado? Claro, es que esto Te deja en otro lado Vente Ala, ¿ahora qué? Ahora para volver Qué gente No sé ni dónde estoy, tío Oh, verdugo de plaza Nivel 5 y todo, tío What? Vale Esta es la nuestra La Gran Beharge 12 y 85 Oh, yeah Hostias Cuidado Vale, me baja la vitalidad Bastante Y perdemos el ataque cargado Ese guapo Pero es que está Cuidado, ¿eh? Vale Golpear a un enemigo Un ataque pesado Aumenta el daño El siguiente ataque Un puñetazo En un 200% También está bien No está mal No está mal Es que está muy buena, tío La vitalidad extra Se agradece muchísimo, ¿eh? Bueno Lo tenemos ahí, gente Vamos a ver La mejora Pide limos Aquí está Musgo de acérico Solo Vale Bueno, lo tenemos ahí ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde pollas estamos, gente? ¿Dónde estoy? Ah, he vuelto aquí Qué guay todo A lo de la bruja Me ha vuelto, gente Qué chuli Piruli Pues tengo que irme La pateada padre Ahora para llegar A otro lado Esto Voy a ver Si lo puedo coger Porque no sé Si puedo cogerlo Desde aquí ¿Dónde me ha dejado Esto, tío? No, no Otra vez, gente Otro craseo Le damos tres Venga Que lo voy a dejar Ahora mismo Y no quiero Que me quede hacer más A ver si llegó Al fuerte, tío Estoy cansadísimo, tío Si es que llevo Todo el día fuera De casa Uff Ah, eso lo puedo bajar Por ahí Mira, veinte Piedras de bruja No, no, no Aclaje de bruja de parte estoy el rellanito este la hiedra de los huevos vaya aquí a eso no puedo gente acceder aquí pues no hay otra forma de llegar ahí ahora volvemos cogemos esta le podríamos comprar con piedras de bruja algunas cositas de estas como el limo y todo esto a ver si le podemos comprar un limo y unas concreciones horribles ya que estamos aquí aprovechamos el viaje a ver por ejemplo ya que estamos aquí ya es lo que le puedo comprar hasta aquí la buscadora nada hasta luego acercar base tengo una pregunta nueva no I'm sorry if I'm a little behind here, but the Void, what on earth? Ha, no, not on earth, and not of this earth. It's where the dead go if they cannot have their ascent. So if ascent is heaven, the Void is hell? That's one name for it. Not a very good name, a name bestowed by mortals on a place they can never fully understand. ¿Es ahí donde van los fantasmas desterrados? O sea, que si los asciendes, va como al supuesto cielo, y si los destierras, va como al supuesto infierno, que es el vacío. Vas a tener mucha confianza. La bruja lo sabe todo. La bruja lo sabe todo. Vale, vende gemas de élite, tengo dos. Esto tengo seis. Estos tengo uno. Fragmentos de alma. Tengo 24. El atuendo del exiliador. Se lo podía comprar. Esto es más para la manifestación que para otra cosa, pero estaba bonito el atuendo. Lo que pasa es que tiene muy poca resistencia física comparado con lo que tenemos nosotros. Pero bueno. Limón en el nido. Vale, tiene 10 esta tía. Vale, ¿qué le puedo vender yo a esta señora? Le he vendido el polvo espectral. Es que le voy a comprar la fibra traslúcido, tal vez. No merece la pena vender. Este se puede vender también. Voy a intercambiar de estos, que tengo muchos. Y comprarle de estos también. Sería una opción, gente. Vale. Y estos me hacen falta también. Voy a ver lo que me hace falta, gente. Este es un limo y musgo de acerico. Es que no tenemos musgo de acerico, tío. Este no lo puedo comprar. Vale. 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 Este me lo pondría, gente. Sí. A ver, es que pasa que no puedo cambiar por la animación, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale. Vale. Este se puede subir hasta 135.70. Hostia, puedo mejorar mucho este. Pues cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene este, ¿eh? Fuerza delante a este. Sí, porque estos son 100. Ah, pero este se lo puede mejorar bastante. Va a subir la fuerza, la destreza y vitalidad. Es exclusivo. Este está hecho para la recuperación espiritual, básicamente. La sabiduría, todas las cosas delante. Sí, pero este lo vamos a poder mejorar bien, ¿eh? Ahí tengo que irme al puto refugio. Vale. Pues tengo esta mejora conseguida. Luego, esta también, porque tengo magnetita. Y esta, pirita tengo, pelaje tengo y agracimiento del azote. Vale. Gasto uno aquí, otro aquí, dos. Y luego aquí, tres. O sea, es que puedo subir todo esto a casi al tope, tío. Hostia, al tope, gente. Este pide, hostia, me va a dar para todo, ¿eh? Magnetita, tal vez me faltaría un poco. Porque aquí me pide ocho. Y por aquí me pedía también un poco. A ver. Seis y ocho. Catorce, pues justo. Hostia, es que me da para todo, gente. Solo necesito cuatro de plata. Hostia, pero la plata creo que la compré toda, tío. Verás, tío, voy a hacer al máximo esto. Pues sí, me lo voy a guardar todo. Y mejor esto que esto para curarte, tío. Sí. Entonces, me parece que de momento de esto no le compro. A ver, el anillo del destierro. Un limo del nido. Puedo comprar. Y un crecimiento del azote. Me van a faltar... Es que no sé si me va a sobrar uno. Tengo seis. A ver. Tenemos seis. Voy a hacer la cuenta. Espérate. Este, a ver. Vale. Uno. Dos. Tres. Y tres seis. Vale. Necesito... Necesitaría otro a mejorar el anillo. Y más magnetita también. Vale. Un magnetita, un limo y otro a crecimiento para subir este. Vale. Este ha llevado años sin subirlo, tío. Es que le encuentro un lino. O cambio de pulsera. A ver si hay alguna parecida con fuerza o algo. Es que la única que pide fuerza es esta, tío. Vitalidad, tío. Por eso no la cambio, tío. Bueno, a ver. El broche. Fuerza de voluntad, vitalidad y persistencia. Vale. O pierde un poquito de vitalidad y tal. Pero bueno. Este daño a la manifestación es mucho mayor. Vale. Hay que pide limo, tío. Es que está todo muy calculado, esta mierda, eh. Joder. Macho, tío. Bueno, a ver si le puedo comprar el limo y eso. A ver. Vale. Vale. Era un crecimiento. Y un limo. Haría falta más la magnetita. Voy a pegarme un limo. Vale. Bueno, si le puedo mejorar algo seguro. Y de esto, me hace falta también de esto, ¿no? O al final no. Espérate, tío. Me hacía falta algo de esto. Es que, claro, que le vendo yo esta, ahora. Gema de élite le puedo vender, tal vez. Una, por ejemplo. Te vendo una. Vale. Y te vendo esto hasta que llegue a los mil pavos. Vale. Y ahora te compro. ¿Qué le he comprado, gente? Tengo seis de estas. Vale. Me falta una de estas. Vale. Y no tengo para comprarle la mierda a esta. Bueno, da igual. Goodbye, Ceridian. Goodbye. Vale. Nos volvemos. Tengo que comprar magnetita. No sé cuánto, pero tengo que comprar. Y plata era, ¿no? Plata también, ¿no? No sé cuánto, pero 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 no sé cuánto, ¡Suscríbete! Vale, este puedo mejorarlo ya Pero pierdo la magnetita Voy a ver, espérate, como Estaba el tema De la magnetita A ver, esto, esto Es que aquí me pide ya, tío La magnetita la tengo súper justa, así que quiero mejorar esto A más 6 este Bueno, la magnetita es para el último O sea, aquí me pide 6 Y ya sería para el último Vamos a comprar primero O sea Vamos a comprar... ¡Eh! ¡Ojo! ¿Este? ¿Mi traje? Hostia, estás con el limo, gente Con el limo Es que creo que voy a mejorar esto mejor, ¿eh? Sí, sí, sí Más resistencia todavía, más vitalidad Y luego tengo espina del vacío aquí Hostia, me viene el pelo, sí, sí, sí Este sí que lo mejoro, gente Vale Hostia, que lo tengo todo, gente Y el crecimiento del azote Venga, baja Casi lo tengo hasta al tope, tío Ah, somos un puto tanque Joder Somos un puto tanque ahora, gente Tanqueando Vale Y esto, si lo quiero mejorar Pues sí Ya lo voy mejorando Porque ya no puedo coger este Este ya lo he perdido Porque no tenemos limos Vale Así que vamos a mejorar Este Lo cambiamos Mejoramos Manetita Vale Y hay Una gemita de élite Ay, la que vendió Bueno, pero la ha gastado en el otro lado Eh, bueno, puedo Hostia, tendría que volver otra vez Quiero mejorar esta Claro, por cambiar el agracimiento Meto el azote Ya que no voy a usar el último Claro Claro, es que es un salto importante Sí Tendría que volver otra vez Comprarle una gemaride Vale, mil pavos Vendiendo No, pero es que no me Voy a ir perdiendo 500 por el camino Mejor lo dejo así Y hasta que está bien, gente Hostia, trama, cinco, coño Está bien, la de cocción Lo subió bastante Lo subió un montón Es la salud como la tenemos ya, tío La vitalidad Por Dios El físico o el 16% Macho Vale, estamos dopadísimos ahora mismo, eh Dopadísimos Y por qué esto no la estoy subiendo, tío Porque esta no la estamos subiendo, eh Porque falta el puto lío de los cojones Con creación horrible Vale, pues ya no voy a por la plata Porque no me hace falta Ni a por la manetita No me va a hacer falta Así que ya No vuelvo a comprar Vale, ahora a ver ¿Dónde cojones me queda yo antes? Precha vacía ¿Cómo? Ah, que esta es sin fin, gente Su puta madre Bueno, y te pide de mierda esta, gente No tengo para darle otra vez Ah, que esta se puede hacer Varias veces, tío Esta, eh Tías Pero esta es muy pesada Te acercaba El otro era un enemigo Que te salía sin parar ¿Vale? Lo que era el azote sin fin Pero esto Pero esto Te farmeas espinas del vacío, gente Claro Si, pero es muy pesada hacer Eh ¿Cómo he llegado yo aquí, tío? Por aquí, ¿no? Es que está la zona esa Del ahuyentador Me molaría que se pudiese poner En color plata, tío Esta vestimenta Es que ese dorado, tío No sé No le pega mucho, tío Al personaje Vamos a ver A ver si puedo llegar hasta allí, tío Muy bien Sí Por aquí vamos rodeando ¿Está por aquí? No, esto es el camino Vale, el camino De la principal Y la secundaria Que la tenemos también activa Vale, ahora tenemos que ir Para acá Para acá Era por aquí, ¿no? Ay, perdona No te había contestado, tío A eso El juego está de puta madre Está muy bien Está muy entretenido, tío Tengo una historia guapa La jugabilidad Está bastante bien Está bastante bien A ver, toda la gente Que lo está jugando Está muy contenta Ah, esta es la brecha, ¿no? Entonces, esto es una brecha sin fin Cuidado, ¿eh? Pero claro, hay que hacerla Esta Cada vez que la haces Tienes que gastar Vale, vamos a ver esto Del avientador ¿Qué cojan es, eh? Vale, no podemos cambiar Antea, ¿eh? Ahora mismo Vale, esto lo podremos romper Ah, no puedo, claro Hay que pillar el avientador primero Entonces Ahí hay cositas Pues tenemos que pillar el avientador primero Pero, gente ¿Es esto? Ah, el avientador es esto Yo me pensaba que era una Es un fantasma o algo Era un amuleto de esos Para avientar Vale, el explorador Ya tenemos los tres, gente De puta madre, socio Vale, guay Hay que volver, ¿no? Bueno, por aquí ¿Puedo seguir por aquí? Ah, no, esto es donde está el avientador, ¿no? Sí, vale Ya solo queda volver Lo único que no me gusta del juego, gente Es que no puedo Usar el viaje rápido Directamente Pero bueno Es que hay tramos muy largos Es que No es como el de Witcher Que tú lo ponías Y vale Pero había Señales de esas Pues Por todos lados, tío Pero es que aquí el campamento Cada campamento Está a tomar por culo, ¿eh? Bueno, lo haría Que pusiese una vez descubierto El viaje rápido Directo No se puede Que yo sepa Vale, antes de seguir Tenemos que ir a por el cofre Está aquí Está aquí Aquí No, esto era No sé lo que era esto ¿Desvinculación? Pero un objeto maldito No te libero Sino que te exilio Maldito Osa mayor Nivel 4 Colgante Pulsera Ah, es una pulserita A ver si tiene fuerza Esta, gente Hostia, este se podía mejorar Hombre, no tiene fuerza Pero sí que tiene destreza ¿La destreza era para Antea O era para el rifle? Este es el del rifle Vale Antea, ¿qué es la fuerza de voluntad? No, destierro No, destierro Vale, Antea es la sabiduría Esta no está mal porque me da mucha vitalidad Bastante Perdemos fuerza un poquito Golpear un punto de aire con el reflector A 15 puntos de destierro Y esta era Vale No está mal A ver, sale más o menos rentable de todo O sea, más tanque todavía Y perdemos más un poquito de fuerza Voy a poner así Es que me temo bastante bien Es que además tenemos una build de tanque Porque en la máxima dificultad Lo que está haciendo el juego Es que Te quiten Te hagan mucho daño Pero bueno Hemos llegado a un punto también Que estamos O sea Me hacen muy poquito daño Ya Porque es que fijaos La salud, tío El daño físico La vitalidad O sea A mí me vamos topados Por decirlo de alguna manera Por decirlo de alguna manera Me vamos topados, gente A ver Lo que he perdido en fuerza Lo gano con el rifle Tengo que pegar con el rifle En vez de pegar a melee Con red También es una 11 Vale Ahora tengo que coger El camino Normal ¿Por dónde es? ¿Vaya por arriba? Era un puentecito, era ese de ahí, ¿no? Este de aquí, ¿no? Vale, esto parece de bajada, ¿le lleva a la brecha? ¿Dónde está? No lo veía tú Voy a ver la zonita esta Hostia, esta es pesada esta zona, ¿eh? Uy, aquí hay un montón Claro, pero esta es la zona completa, claro Todo lo del sur no lo hemos hecho Hostia, esta zona es grande Para hacerlo todo, tío Joder Vale, pero aquí había una subida también, espérate ¿O lo flipa yo? Aquí Hostia, nivel 19 Sorpresa, madafaka Es que mira las hostias Mira cómo aguanto las hostias de un nivel 19, ¿sabes? Cuidado Bueno Vamos bien de fuerza, gente Sobra Prefiero resistir las hostias ¿Sabes? Espérate, que me estoy haciendo la pisa un lío, loco Ah, por ahí no podía llegar a subir Está cargando el juego, está pegando como bajones Eso que está cargando la zona Cañón helado Lugar descubierto Uno de los tesoros creo que debería estar por aquí, tío Porque hablaba algo de No sé Algo de helado o algo de eso Más tumbas por aquí Un pequeño cementerio Un pequeño cementerio Hay otra hoguerita allí Vos de puta madre, socio Benjamín y Ethel Blyke Vale Algo tendrá que ver con alguna misión o algo Al culo yo Por ahí es de bajada, por aquí Magnetita Rica, rica Con un punto de aumento Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda, tío? Miedito Hostia Madre mía Pero si, espérate Si para llegar aquí Todavía queda un huevo Ah, voy a dejar aquí, gente Porque si no, no paro, ¿eh? Voy a hacer esto Que hay aquí y ya está De momento Esto, esto Esto será otra brecha Seguramente, ¿no? Esto es el fuerte, entonces ¿No? Esto es un pueblo Oye, ¿qué es esto? Uno parracones Cojones Es que la principal En la secundaria está aquí Entonces el forgerico Este tiene que estar por aquí Fuerte Madre mía, tío Esto es enorme, tú Lo que pasa es que La exploración de este juego Es lenta ¿Esto será un azote? Es un azote esto O es un nido Y ya está Élite sin fin Este sin fin también, gente Gemas de élite Ya, pero Hay que usar fragmentos Y pelajes Pero te puedes farmear Aquí las gemas Vamos a hacernos uno Un viaje Tensidad 1 Para esto es manifestación normal ¿No? El desierto se recarga más rápido Y hace más daño El desierto se recarga más rápido Y hace más daño Eh, eh, que me está pegando Tu capullo Run, Red Bust Ah, pero para el descierro Necesito Arred Arred mirando a ver si hay alguno más ahí está vale es una gemita de élite a ver, estos son fáciles, podemos farmear aquí un poquito aparte, esto se va a gastar corriendo vamos a hacerlo hasta que se acabe y ya está a ver si subimos el nivel 15 también estaría bien más daño de ataque ligero y de ataque de puñetazo a los dos ataques este va a ser fácil gente este va a ser tirado a mí me mira con metal Joder, macho, ¿en serio? Es que hay 500.000 Coño Fija el que tiene que fijar, hostias A este Vale hay que recordar que esto lo puedes usar siempre que no se recuperan los frascos otra gemita gente y da experiencia esto también nice y hemos ganado también algunos fragmentitos y pelaje también para seguir haciendo esto más daño de ataque pesado cargado te voy a reventar socio y has fallado ahí que pesado estás y ¡Suscríbete! el boss fuera joder macho está guapo puedes encadenar los ataques cargados está chulo eso tío ¿quién hay por ahí? ¿dónde estás? no lo veo gente espérate por aquí aquí arriba otra gemita otro más uno tormentitos prácticamente matando a estos te dan lo que necesitas para hacer un una invocación de éstas bueno es que aquí puedes seguir y seguir y seguir vale pues lo voy a dejar aquí gente porque estoy muy cansado para que no se haga tampoco el vídeo muy pesado bueno para dos o tres que he hecho no voy a editarlo vale aislamiento vale lo dejamos por aquí voy a experimentar a la gente de youtube espero que haya pasado un buen ratito bueno ya está interesante hemos hecho ahí varias cositas y hemos avanzado un poquito en la historia no mucho pero hemos avanzado un poquito por lo menos de camino de historia la verdad que no hemos avanzado casi nada no hemos hecho casi nada pero bueno hemos tirado por la parte de la historia hacia hacia que no me he ido a la otra parte del mapa que había cosas para hacer así que pues nada mañana seguimos hacia terminamos esto un poquito y seguimos hacia fuerte Jericom a ver que nos depara por allí en la misión principal un besazo hasta la próxima saludos chao chao y y